¡Fuertísimo! Así es todo lo que está sucediendo en torno a Benjamín Vicuña, el reconocido actor chileno que vive un momento complicado tras su separación de la China Suárez y todos los escándalos en los cuales se vieron involucrados. Pero lo que nunca imaginó tener que escuchar, fue el duro descargo de Marcela Baños, la panelista de intrusos que disparó sin piedad ni tapujos. ¿Sabes lo que me dicen de Vicuña, que está como desilusionado? Comenzó señalando Paula Varela delante de todos sus compañeros, a través de la pantalla de América Televisión. Fue en ese momento cuando la rubia estalló contra el reconocido y prestigioso actor chileno. Es un cara dura. Me caes 20 Benjamín, pero digo, con todo lo que ha hecho él en sus relaciones personales, que ahora se sienta desilusionado me da mucha gracia, arremetió. Lejos de quedarse callado, Rodrigo Lucic también se manifestó al respecto. Hay algún posteo de Vicuña que muestra que estaba a Juan, el día que dijimos depresivo a él le molestó porque es una patología. En la publicación, dijo que el gran amor de su vida es la profesión, está tiradito. Le tocó tomar de su propia medicina con la china, afirmó haciendo referencia a lo que Benjamín publicó en su Instagram. En este oficio de actor, se aprende hasta el último día. Se aprende de compañeros, de técnicos, de directores y de personajes que te susurran al oído qué camino y elección tomar. Son muchos los años en este misterioso mundo de la interpretación y sigo asombrado como el primer día. Acción y el tiempo se relativiza. Acción y tus penas descansan en el camarín, había manifestado. Acción y puedes tener el coraje que nunca tuviste para mirar a los ojos y exigir la verdad. Amo mi profesión, el teatro cura y la ficción hace mundo más bellos, sostuvo el actor chileno. Es el amor de mi vida. Esto no se apaga, apuntó Benjamín Vicuña más punzante que nunca en las historias de su cuenta de Instagram, sacudiendo a la farándula argentina y también a la chilena.